Hola, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar cómo descargar e instalar y configurar el WhatsApp Business. Entonces, para eso vamos ya aquí a la pantalla de mi celular. Quiero mostrarte, aquí lo vas a poder descargar desde el Play Store, desde esta aplicación. Y si tienes un iPhone, vas a tener que descargarlo desde el App Store. Ok, entonces aquí buscas, puedes buscar desde aquí, desde esta parte, si no te aparece de una vez, puedes buscar el WhatsApp Business desde aquí, ¿no? Esta parte. Y si no, pues en este caso, como yo ya lo tenía, pues aquí me lo mostró como recomendado, ¿no? Entonces, puedes buscarlo de cualquiera de las dos formas y acá haces clic en el ícono y luego le das clic aquí en instalar. Esperamos a que se instale. Debo recordarte que si tienes la versión de WhatsApp personal, puedes tener las dos versiones en el celular, ¿no? No es necesario que sea un celular de doble SIM card, sino con una sola SIM card. Tú puedes, mientras instalas este WhatsApp Business, puedes sacar, apagar el celular, saca la otra SIM card, le introduce la SIM card nueva. Y mientras que lo instalas y te la reconoce y haces la verificación, entonces puedes tener esa SIM card allí, la nueva. Pero luego puedes apagar tu celular y sacar la SIM card, meter la que usas personal y ya, ¿no? Te queda tu SIM card personal para llamadas y para el WhatsApp personal y el Business te queda para, con el otro número, ¿no? No es necesario que esté instalada la SIM card del otro número, solamente mientras configuras y que te acepte el WhatsApp Business. Ahora, si tienes el WhatsApp personal y quieres pasarte a WhatsApp Business con el mismo número, entonces te pido que por favor hagas un backup, ¿no? Saques una copia de seguridad de todo tu WhatsApp para que posteriormente lo puedas restaurar en la nueva versión de WhatsApp Business, ¿no? Bueno, ya aquí se instaló, como viste, es muy sencillo. Ahora le vamos a dar clic aquí en abrir. Y ahora acá pues nos va a decir que aceptemos las condiciones del servicio, solamente es hacer clic aquí en este botón verde. Y ahora acá tenemos que verificar el número, esto es lo que yo te estaba diciendo. Para verificar el número tienes que llegar tu mensaje de texto, ¿no? A tu móvil. Entonces para eso es que necesitamos que la otra SIM card esté aquí. Entonces, para verificar el número vamos a escribir aquí el número que ya lo tengo por aquí. Y le damos clic en siguiente. Entonces acá nos dice que vamos a verificar el número de teléfono y acá pues coloca el número del teléfono. Nos dice que si es correcto o quieres modificarlo. Pues el número está correcto, déjame de todas formas yo miro acá bien. A ver, creo que sí. Sí, sí, está bien, ok. Entonces le damos clic en ok. Y ahora, como te dije, nos envió un mensaje de texto al celular. Y ya en automático lo está verificando. Entonces acá nos dice para encontrar y restaurar tu copia de seguridad desde Google Drive, permite que WhatsApp pueda acceder a los contactos, las fotos, el contenido, multimedia y los archivos de tu dispositivo. Entonces si tú quieres restaurar la copia de seguridad, lo puedes hacer desde allí. Yo como no tengo ninguna copia de seguridad, pues no lo voy a hacer porque apenas estoy instalándolo con un nuevo número, ¿vale? Entonces le digo que ahora no. Muy bien, ya aquí se instaló y lo que vamos a hacer es a crear el perfil de la empresa. Desde aquí vamos a agregar una foto desde este ícono que tenemos acá. Y vamos a buscar una foto que tenemos ya en nuestra carpeta, en nuestro celular. Y acá nos está pidiendo permiso para que WhatsApp Business busque la foto, ¿no? Para que pueda acceder al contenido de la foto, el contenido multimedia. Le damos clic en permitir y nos vamos aquí a todas las fotos. Y bueno, desde aquí ya está la foto que voy a agregar. Listo, y acá pues hay que colocarle el nombre de empresa. Yo le voy a colocar mi nombre personal, que es mi empresa. Y vamos a buscar entonces una categoría. No es un negocio, servicio automotor, indumentaria. Vamos a ver si hay alguna. Puede ser educación. Lo mío es marketing. Bueno, no hay. Vamos a colocarlo como que no es un negocio, ¿no? Pero en el caso tuyo, si es obviamente un negocio, pues aquí tiene que haber una categoría. En cualquiera de estas categorías que están acá, puedes seleccionar para tu negocio. Si vas a seguir trabajando como una persona, pues le coloca que no es un negocio. ¿Ok? Le damos clic en siguiente. Y ahora nos dice que exploremos las herramientas para la empresa. Entonces acá nos dice perfil de empresa, edita el horario, la info de la empresa, catálogo. Podemos crear un catálogo y lo vamos a crear en este tutorial. Y también vamos a ver las herramientas de mensajería. Bueno, podemos decirle explorar de una vez para que nos vaya guiando o le podemos decir que ahora no. En este caso le voy a decir explorar. Y desde aquí están las herramientas para la empresa. Mira, aquí te va a mostrar todo. Ahora, si de pronto se te perdió esta parte y no sabes cómo llegar hasta acá, bueno, voy a regresarme. Voy a irme hacia atrás. Ah, bueno, voy a ingresar. Me toca ingresar nuevamente. Y vámonos aquí a los ajustes inicialmente, ¿no? Si no, luego lo consigues desde acá. Y aquí en esta parte que dice herramientas para empresas, desde allí pues lo vas a encontrar. ¿Ok? Entonces aquí perfil de empresa es el que ya configuramos anteriormente. Podemos editar desde aquí, desde este lápiz que está en la parte superior derecha. Aquí vamos a ir a editar. Podemos colocarle aquí una descripción. Experto. Marketing digital. Ok. La dirección de la empresa, si quieres colocársela, se la colocas aquí. Y acá puedes elegir una ubicación en el mapa. Voy a hacerlo a modo de ejemplo. Esta no es mi dirección. Si es que tú tienes un negocio físico, es importante que coloques la dirección, ¿no? Y acá puedes elegir una ubicación en el mapa. Bueno, acá nos eligió una dirección al alzada. Vamos a decirle que vamos a actualizarla. Y ubicamos en donde nosotros queramos. Por ejemplo, puedes ampliar el mapa un poco más. Y ubicarla tal vez donde tú quieras, ¿no? Allí, por decir algo, digamos que ahí esté tu negocio. No sé dónde sea que esté. Ok. Con el doble clic puedes acercarlo o incluso con los dedos, no sé. Y luego, cuando ya termines, te vas nuevamente a la parte superior derecha. Le das clic aquí en OK. Y ya quedó la ubicación de tu dirección. Ok. Entonces, horario comercial es lo siguiente que vamos a configurar. Es el horario en el cual tú estás atendiendo. Supongamos que sea un horario comercial. Abierto en un horario específico. Abierto siempre o solo con cita. Si lo vas a tener por internet, puede estar abierto todo el tiempo, ¿no? Pero, por lo general, es abierto en horario específico. Y, bueno, supongamos que tú trabajes de lunes a sábado. Entonces, el domingo lo dejas así como está. El lunes, acá colocas un horario. Si es un horario que es partido, digamos, descansas al mediodía. Digamos, de 12 a 2 de la tarde descansa. Entonces, tienes que editar este horario. Y aquí le colocas 12. Aceptar. Entonces, de 9 a 12. Y acá añades nuevo horario. Y te vas y le dices que de 2 de la tarde. 2 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? Vamos a activar todos los demás horarios. Y, bueno, acá cuando ya configuramos el primer día, pues asume que los demás días son todos iguales. Jueves. Y el sábado. Supongamos que solamente trabajes hasta las, pues un horario. Bueno, vamos a eliminar esto y vamos a suponer que acá trabajes de corrido de 9 a 2 pm. Le damos clic en aceptar y ya aquí está tu horario. Eso es todo. Entonces nos vamos hacia atrás. Y ya aquí tienes el horario en el cual está funcionando tu negocio. Listo. Correo electrónico. Vamos a colocarle un correo. Una página web es importante. Si estás en internet, si estás haciendo negocio por internet, lo primero que las personas te van a decir, ¿tienes páginas web? Y si no tienes, pues... Bueno. Lo ideal es que todo emprendedor, toda persona o todo negocio, que tenga presencia en internet, obviamente tenga una página web, que quiera hacer negocio por internet, tenga una página web. Ok. Vamos a colocar aquí la misma. Muy bien. Si tienes otra página web, bueno, la puedes agregar aquí. Y en la parte de abajo, acá puedes agregar un nuevo mensaje, ¿no? Aquí hay algunos mensajes que están predefinidos, pero si tú quieres editar este mensaje, te vas aquí al lápiz, al lápiz que está en la parte superior derecha, al lado donde dice, no puedo hablar, solo WhatsApp. Aquí puedes editar todo esto. Gracias. Es un ejemplo, ¿no? Pero puedes colocar, no sé, el eslogan tal vez de tu empresa, ¿no? Vamos a colocar algo como esto. Hacemos no porque ya es empresarial. Vamos a escribir algo como creamos en Voodoo. Creamos no porque soy, es una persona, no es una empresa. O vamos a, ¿quieres? ¿Te gustaría? Aprender a, sí, o ganar dinero por internet, o crear en Voodoo de venta, aprender a manejar, a automatizar. Vamos a ponerme así. Automar. WhatsApp. Para tu negocio. Vamos a ver si alcanza aquí. Eh, ¿correcto? Ahí, pues. Creo que quedó bien. ¿Te gustaría aprender? Guau, se fue. ¿Te gustaría? Aprender. WhatsApp para tu negocio. Y le buscamos un signo de interrogación y le damos clic aquí en guardar. Muy bien. Aquí entonces ya quedó. ¿Listo? Entonces, en la flecha superior izquierda, vamos hacia atrás y ahí quedó. ¿Listo? Ya todo esto quedó. Le damos clic aquí en, en esta parte le damos, en la parte superior derecho, le damos clic en guardar y ya se configuró toda la empresa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!